Otra vez, mierda Dos Tres Cuatro Cinco A ver Sí Anjo, hija de puta Sí, vamos a comprar Quiero decirles que voy a cortar esa parte que vieron de todo el video Así que voy a volver a decirlo Continuamos con Derecho a no ser la minish cap Muy bien, vamos a conseguir más dinero Mierda Yo el dinero lo voy a usar nada más para las piedras Fuck Seen Vamos a ver Bien, ya acumulé bastantes rupias Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto No, uno solo agarres mierda Tengo mi juego de mierda Tengo mi juego de mierda Vamos a usar el tiempo para buscar al otro Ah, el otro está acá Perfecto Solo quería saberlo Así que vamos a hacerlo ¿Vejan? ¡Gracias! No llego, no llego, no llego, no llego Vamos a ver Uff, a tiempo Madre mía, anjú Que estafadora Vamos a ver, estafadora de mierda Dejemos esto Lo voy a conseguir fuera de cámara la pieza Ahí está, tingle Vamos a ver Se podrá hacer con estos, alguna que es la piedra de la suerte Sí Y justo no tenemos de ese tipo Madre mía Siempre me cagan Sí, al fin Pero sí, acuérdense que yo voy a cortar esas partes Acá creo que ahora sí hay algo Hostia puta Vamos a ver Vamos a salir de acá 200 rupias 200 rupias, perfecto Uff, solo eso Bueno Vaya mierda Ahí tenemos que agarrar ese cofre Vamos a ver Vamos a ver A estos lugares ya los visitamos Madre mía Tenemos que buscar muchas piedras de la suerte Tenemos que hacer muchas cosas de la suerte Vamos a ver si estos putos ahora sí quieren hacer el trato O entonces tengo que hacer la cosa de los tingles Sí tengo que hacer la cosa de los tingles No, Mario no quiere hacer un trato 70 rupias Acá va a haber un tingle Vamos a ver 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 y la montaña y melta bien y hasta acá esta parte